Para el Día del Turista, uno de los actos más importantes es el nombramiento del turista de honor y la imposición del escudo de oro de nuestra ciudad de Nerja. Este año, con motivo del 30 aniversario del rodaje de la serie Verano Azul y también por el cariño y el afecto que siempre han mostrado estas dos personas hacia nuestro municipio, hasta Nerja, pues entonces este año han recaído el nombramiento de ellos en Doña María Garralón y Don Juanjo Artero, nuestros extrañables personajes de Javi y Julia en la serie Verano Azul. Como presidente del Consejo Municipal de Turismo, me complace dar la bienvenida a todos en esta quinta edición del Día del Turista, donde cada año premiamos alternativamente al turista de honor y al embajador turístico de Nerja. En esta ocasión, los ganadonados son dos de los protagonistas de la serie Verano Azul, Juanjo y María, que tan célebre hizo a Nerja. Los nerjeños siempre os estaremos agradecidos por, no solo por la promoción que la serie televisiva supuso para nuestro pueblo, sino además porque durante todos estos años, cada vez que se os ha convocado un acto de promoción turística de Nerja, acudís de forma desinteresada, demostrando siempre vuestro cariño para con nuestro municipio. Los empresarios locales siempre hemos visto en vosotros a unos fieles aliados, porque siempre habéis respondido positivamente a nuestros reclamos, hasta el punto que a veces pensamos que hemos abusado de alguna manera de vuestra amistad. Espero que sepáis perdonarnos por ello. Hoy premiamos vuestra lealtad para con este destino turístico al que seguís volviendo una y otra vez y por ello habéis sido elegidos como los turistas de honor 2009 a petición del Consejo Municipal de Turismo y de la Concejalía de Turismo, título que ha sido ratificado por el pleno de este ayuntamiento y que se materializa en el acto de hoy. Aprovecho igualmente la ocasión para agradeceros, tanto a vosotros como al resto de los protagonistas de Verano Azul y equipo técnico, vuestro nuevo apoyo con esta presencia de hoy. Gracias a todos y enhorabuena a nuestros turistas de honor 2009. El título dice lo siguiente. El excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, Málaga, en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, 18 de septiembre de 2009, a propuesta de la Alcaldía y Consejalía de Turismo, acordó nombrar turista de honor 2009 a don Juan José Arpero por llevar décadas eligiendo a Nerja como destino turístico para sus vacaciones y especialmente en agradecimiento por su contribución a la promoción turística de nuestra localidad mediante su intervención en la serie Verano Azul. Enhorabuena. Sí, igualmente el título dice lo siguiente. El excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, 18 de septiembre de 2009, a propuesta de la Alcaldía y Consejalía de Turismo, acordó nombrar turista de honor 2009 a doña María Garralón por llevar décadas en la Ingenio Nerja como destino turístico para sus vacaciones y especialmente en agradecimiento por su contribución a la promoción turística de nuestra localidad mediante su intervención en la serie Verano Azul. Adiós. Gracias. 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 Mi pueblo, donde está gran parte de mi vida y mi felicidad. Gracias. Gracias. Yo en Nerja, cuantos recuerdos, el principio de tantas cosas delante de mi equipo, muchas gracias por todo, en representación de mis seis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo de turista de honor me hace muchísima ilusión, pero sobre todo yo me siento de aquí. Porque a mí me pilló en una edad, pues más mayor desde luego que los chicos y todo eso, y descubrí muchas cosas. descubrí lo que era realmente mi vida fuera de mi casa, de mi familia. Tuve una familia aquí. El equipo fue fantástico, como bien se ve, después de 30 años queriéndonos mucho. Y realmente la relación con el pueblo fue también muy bonita, porque era, al principio a lo mejor a la gente de aquí os costó, pero realmente en poco tiempo ya éramos todos como, como si nos hubiéramos visto toda la vida. A mí me costaba mucho la forma de vida cuando iba a comprar. Entonces era muy lento, y te tirabas dos horas para comprar dos filetes. Y esas cosas así. Yo decía, Dios mío, yo no sé si me voy a acostumbrar. Me costó un mes, eh. Al final me esperaban a mí, las que venían a comprar los dos filetes se tiraban dos horas hasta que yo contaba todo lo que nos había pasado. Y realmente fue una relación preciosa. Tuve mucho cariño. Me siento muy orgullosa de haber pasado aquí gran parte de mi vida, porque luego yo he seguido viniendo y siempre que he venido ha sido para cosas preciosas. Y tengo muchas cosas en común con mucha gente de aquí, del pueblo. Tengo que agradecer mucho al equipo que está en parte de aquí y fueron como mi familia. A mis compañeros, que realmente en aquel momento eran como mis niños. A Antonio Fernández, que ya no está, pero que fue mi gran confidente. Y a Antonio Mercero, que no ha podido venir. Pero al que agradezco mucho la alegría, el cariño que nos hizo sentir a todos por la serie. Y sobre todo su calidad humana y agradecerle que escribiera esto para todos nosotros, que después de 30 años aquí seguimos. Gracias. Me acuerdo que salíamos los sábados o los viernes por aquí por Nerja y yo no me gastaba un duro. Siempre había alguien del equipo que no salía. Entonces teníamos vigilantes constantes. Era como tener, no sé cuántos éramos, pero como 80 padres, 80 madres. Le recibía mucho cariño. Me gustaría hoy recordar también a Antonio Fernández. Me gustaría recordarme de mi abuelo, que estuvo conmigo durante esos dos años y medio o dos años y no pudo ver el último capítulo de la serie. Y agradecer también mucho a una, porque en esta profesión que es muy dura, hay momentos muy difíciles y tienes que luchar tú solo. Y realmente hay una persona en esta sala que a mí me ha hecho un cable muy importante en un momento de mi vida, así de bajón y tal, que es Eduardo Esquide, al cual quiero mucho. Y me gustaría, de alguna manera, agradecerle mi carrera, lo que ha sido mi carrera y agradeceros a todo lo que ha sido mi carrera en mi futuro. Porque vivo de esto, alimento a mis hijos de esto, me mueve la pasión por interpretar y todo empezó aquí. Y bueno, pues eso. Había una canción, que no os acordáis, que cantamos a Mercero, el día de su cumpleaños, que decía algo así como, ahí Juanjo, ¿te acuerdas que lo escribimos allí? Y tal, decía, Mercero estaba aburrido, ¿te acordáis? De pronto se le ocurrió hacer una serie larga para la televisión. Primero pensó en los niños y luego en un pescador, en una pintora guapa y un equipo cachondón. Muchas gracias, de verdad. Gracias.